Granada, tierra soñada por mí, mi cantar se muere de gitano cuando es para ti. Mi cantar es jove fantasía, mi cantar flor de la gloria en el terreno. Oh, tierra está, tierra de lindas mujeres, desayunos. De rosas de suave fragancia que vieron marco a la Virgen Molena. Granada, copierre la estadía. De rosas de suave fragancia que vieron marco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!